¿Vieron el libro? ¿Les gustó? ¿Está bonito, no? Bonito está ese libro. Ok, niños, pues entonces llegó el momento de ustedes leen octubre 22 del año 2020. En octubre 22 del año 2020, ustedes leen y ustedes me van a ayudar a llenar este tablero de palabras. De palabras para que ustedes tengan, tengan palabras para escribir, para que ustedes tengan palabras para sacar ideas y escribir cosas bonitas. Y para que mis niños de inglés, los que solamente hablan inglés, tengan vocabulario en español. Para que ellos digan, oh, esto es el número 5. Ok, esto es el gato. Ah, es por molestar muchachos. Pero ellos van a tener harto vocabulario para poder también hablar y escribir en español. Sobre todo que ellos sí necesitan, ellos sí necesitan vocabulario. ¿Por qué? Porque como no hablan, no hablan, no hablan español, entonces necesitan practicar. Y ustedes le van a ayudar, nosotros todos les vamos a ayudar, ¿ok? Ustedes son unas personas que están leyendo precioso. Entonces vamos a ayudarle a los niños que solamente hablan inglés. Vamos a ayudarle a los niños que solamente hablan inglés a leer esta palabra, por ejemplo. Ustedes la leen rápido, la leen fácil, pero ellos, ellos todavía batallan un poquito. G, galletas. Galletas, mmm, qué ricas. Las galletas. Esta va a ser la próxima foto que ponemos acá. Aquí la vamos a poner para que vengan los niños y la vean. Y la miren, digan, uh, galletas, sí, galletas. Ojo, que ya leímos una con la letra G cuando suena G. Ahora vamos a leer una con la letra G cuando suena J. Miren, aquí está la G con la E, entonces ya no suena G, suena J. G. La. Gelatina. Comen gelatina, les hacen en la casa gelatina. Miren, la gelatina de muchos colores, rica, lástima que yo no puedo comer gelatina. Gelatina, niños. Gelatina. Otra palabra para el vocabulario de mis niños que solamente hablan inglés. Ustedes como hablan inglés y hablan español, Christopher me ayuda a traducir todo lo que tengo que decirle a los niños de inglés. Yo no tengo problema con ustedes. Pero los niños, otros solamente hablan inglés. Vamos a enseñarles español. Z. Zapato. Zapato. Por supuesto, el zapato. Mira qué zapato tan bonito. Zapato. Ellos ya no van a volver a decir. Zapato. Zapado. Zapato. Muy bien. Zapato. Ok. Ahora vamos a leer esta. Mire, ellos batallan bastante con esta combinación de sonidos. Primera Y a ellos les cuesta un poquito entender que en español esta suena I Porque en inglés la I es la que nosotros decimos E Ellos se confunden un poquito la I, la E, la A, la I Primera ¿Cuál es la primera? Pues la que va adelante Mire, esta niña es la primera La que señala la flecha Primera, segundo, tercero, cuarto, quinto Esos son los números ordinales Después lo van a ver con mis leiva Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Números ordinales Primera, ellos la van a leer Otra con la letra G cuando suena G con la I Wow, qué complicado es esto, miren Resulta que aquí la U no suena, pero hace que esta suene G con la I Miren la U no suena Guitarra Guitarra La guitarra Por supuesto, miren la guitarra Guitarra La guitarra más vocabulario para mis niños de inglés Policía 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 Uh, la policía Muy bien niños, mírenlo Aquí está Mire, qué policía La policía Policía Ellos ya van a decir policía Oh, y aquí está una de la G Cuando la U suena y hay una I Se dan cuenta el complique, miren lo que yo le decía Los dos punticos Aquí la U sí suena Porque tiene dos puntitos Pingüinos La U suena La U tiene estos dos puntitos que se llaman diéresis Pingüinos Pingüinos Los pingüinos Los pingüinos que son del frío Pingüinos Ahorita vamos a repasar esas palabras Para que les quede bien clara La G en los diferentes En las diferentes partes donde suena de una o de otra manera Pingüinos Pingüinos Muy bien Pa, pa, pa Puente 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 El puente Vamos a ver el puente Mirenlo Un puente sobre un río Sobre un reachuelo Sobre un arroyo Ya mis niños de inglés no me van a volver a decir Oh, bridge No bridge Puente Puente Ok Ahora ellos relacionan Esta figura Con la palabra Puente Ellos saben que eso se llama Bridge Pero ahora es Puente en español ¿Cuál otra sigue? Oh, fácil 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 Creo que esta suena Igual allá Y acá En inglés Y en español Crayon Crayon Solo que en español Esta suena fuerte Y Y En inglés no En inglés suena como una I Crayon 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 A ver déjeme ver el crayon ¿De qué color es el crayon? Es un verde Un verde amarillo Verde Crayon verde Muy bien niños Sigamos Otra 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 Fácil Fácil L Loro 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 No más parrot Loro Mírenlo Aquí está el loro Loro ¿Qué dice el loro? Pues el loro repite todo lo que escucha Por eso a veces yo le digo Usted repite como un loro Loro El loro dice Ah perequito real Quiere cacao Loro 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 ¿Y esta cuál es? Otro animal Mire B B B B C C C C C C C Cabra Cabra La cabra Y el loro La cabra Y el loro Ahora mis niños de inglés ya no me van a decir goat Cabra Ellos tienen que relacionar su palabra en inglés con la figura y la palabra en español Ellos saben que esto es goat Pero no más goat Cabra Aquí con boca negra Cuando ellos vengan acá Ya no me van a decir Oh Teacher I so good No Yo vi una cabra Muy bien niños ¿Se dieron cuenta lo interesante de la letra G? La tenemos en los tres casos Sino que una se me perdió Déjeme ya la busco Ojalá no se me caiga la cámara Es que se me metió aquí por debajo de la cámara Pero Mire como Hoy estamos viendo los tres sonidos de la letra G Cuando tiene La U Cuando no la tiene Cuando tiene la D Mejor dicho Eso sí que está Grave Vamos a ver los que tengo acá Mire Tengo la letra G Cuando suena G Galletas G Galletas Tengo la letra G Cuando suena G Gelatina Gelatina Tengo la letra G Cuando La U No suena Cuando la U no suena Para que la letra G suene G Con la I Mire Guitarra Guitarra Y tengo la letra G Y tengo la letra G Cuando la U Si suena con la I Mire Pingüinos 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 Mire la letra G Se dan cuenta Todo el complique Que tenemos nosotros Con la letra G Y si no le ponemos atención Eso se nos convierte En un rompecabezas En un problema Mire Mire La G Gelatina Galletas Guitarra Pingüino Aquí está la G Con la I Pero la U No suena Entonces Dice G G Guitarra Aquí está la G Con la I Pero la U Si suena Pingüinos Mire Tengo los cuatro ejemplos De las diferentes Funciones O los diferentes sonidos De la letra G Ustedes Los conocen muy bien Ahora Su misión Niños Es ayudarle A los niños Que no hablan español A los niños Que hablan únicamente inglés Ustedes Les van A ayudar A leer Estas palabras Y Les van A relacionar La figura Con la palabra En español Y con la palabra En inglés En inglés Shoe En español Zapato Y ahora en adelante Es únicamente Zapato Aquí conmigo Cuando vayan Con Leyva Que le digan Shoe Que le digan Yo no sé Como le van a decir Mire Ya Aquí con boca negra I want to be the first In la Yo quiero ser El primero En la línea Primero I want to be the first Allá con Leyva Allá Con Leyva No con boca negra Oh teacher Look the bridge No bridge Puente Puente Con boca negra Es puente The penguins Ah ah Pingüinos Pingüinos Oh the guitar La guitarra La guitarra La guitarra Oh teacher Wine Cookies Cookies No No cookies Galletas 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 Gelatina Gelatina Oh That parro Is so beautiful Ah ah Ese loro Es bonito Oh teacher The goat Ah ah No goat Cabra Police Ah ah No police Policía Crayón Ah ah No crayón Crayón Aquí fuerte Crayón Crayón A lo puro hispano Crayón Fuerte Muy bien niños Que bueno Que bueno Que bueno Mire todas las palabras Ay Contaron cuantas leímos hoy Las contaron No Once Once palabras leyeron hoy Fácil para ustedes Para los niños de Que únicamente hablan inglés No es tan fácil Por eso aquí los niños que hablan español Le ayudan a los niños que hablan inglés Y donde le iba Los niños que hablan inglés Le ayudan a los que hablan español Allá Funciona diferente Allá Mis niños no van a decir Zapato Donde le iba No dicen zapato Ustedes Donde le iba Ustedes tienen que decir Shoo Donde le iba Ustedes no dicen Primero No Maestra yo quiero ser el primero No Ahí dicen Teacher I want to be the first Ok ¿Se dan cuenta Cómo funciona? Ustedes Le ayudan aquí A los niños que hablan inglés Y ellos Le van a ayudar a ustedes Allá Donde le iba Nos intercambiamos Nos intercambiamos Usted me ayuda a mí Yo le ayudo a usted Bien niños Y ustedes todos me ayudan a mí Los de inglés y los de español Todos me ayudan a mí ¿Cómo? Leyendo Escribiendo Haciendo las tareas Y no se olviden Que la próxima semana Es la semana Del listón rojo Red ribbon Le dicen Donde Miss Leiva Red ribbon week Aquí le dicen No La semana Del listón rojo Donde boca negra Y vamos a tener Un poco de cosas locas Ahí La próxima semana Yo les digo mañana 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 Ok Yo les digo No se preocupen El próximo viernes De mañana En ocho días Desfile el libro Y vamos a buscar un libro Bien bonito Ustedes me ayudan Niños Descansen Tomen agua Y nos vemos al rato En Escritura Hasta luego niños Nos vemos al rato